Fíjate que la gente, y eso que es el modelo sinaloense de trasplante, siempre se ha demostrado que la gente sinaloense es muy noble. Lo que falta es la profesionalización de los servicios de cosechadores de órganos, sobre todo las muchachas que son las responsables de solicitar este tipo de órganos en el momento más difícil de la vida de los familiares. Gracias.